¡Hola a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, Ana Estrella, vuestro canal, ya sabéis, pues nada, como habréis visto en el título de la miniatura del vídeo, os traigo el avance de la perfumería de Mercadona para la semana que viene, la próxima semana, del día 19 al 24 de agosto, o sea que sin más, si os apetece conocer las novedades para la semana que viene, vamos con el vídeo y de entonces Porque sé que alguna igual me lo preguntáis, el gloss que llevo o algo, o lo que sea, entonces es el, este de aquí, yo sabéis que no soy nada de gloss, pero me ha apetecido ponerme, es el número 04 Body Rosy, que es de los Liquid Lipstick Color Boost de Essence, que es así en formato gloss, es rarillo el envase, así como un tubito, y es el único que tengo, la verdad, y es un tono así nude, y de vez en cuando la verdad que sí que lo utilizo Y nada, sin más, vamos allá, deciros que el día 21 llegan más bolsos, entonces el acabo es el, un sin vivir y el no parar con los necesarios y los bolsos, deciros que de buena mañana ya estoy empezando a sudar por aquí detrás En cuanto termine de grabaros esto, me hago una coleta, sí o sí, en fin, y llegan más bolsos, acabó ese apocalipsis, como lo queráis llamar, de Juego de Tronos Hay uno muy bonito en particular que en ese sí me fijé, los otros ni recuerdo como son, serían unos 4 o 5 modelos me pareció ver, y es como una bombonera de raso, que se cierra así de estas que estiras y apretas Vamos, una bombonera de, como un neceser bombonera, y es preciosa, esa es preciosa, no descarto cogérmela porque me ha gustado muchísimo para poner cosas en el baño No sé, ese es el que más me ha gustado, pero lo tengo que ver en persona, ya os digo, cuando llegue el día 21, que si no recuerdo mal, el día 21 sería 19, 20, 21, el miércoles El miércoles, y nada, eso sería para el miércoles, el día 21, necesarios bolsos de Juego de Tronos, o sea, que no os digo nada, yo os lo digo todo, prepararos La verdad que está un poquillo parado la cosilla de las novedades de Mercadona, y es de agradecer en agosto, un calor horrible, pues si han parado un poco, tampoco pasa nada En fin, y para el día 24, que el día 24 veremos como me las ingenio, si os quiero enseñar los colores, si no, no pasa nada, os los enseño el lunes, no pasa nada El día 24 es que tengo la eco para ver el sexo del bebé ya, y estoy deseando de ir, y ya veremos si dejo Mercadona a estar, y ya está, ya veré lo que hago Y nada, el día 24 sale una nueva colección con su expositor, no tengo imágenes porque ya os comenté que según tengo entendido no se pueden poner imágenes de las novedades que aún no han salido Entonces, eso es lo que yo tengo entendido según me han dicho a mí, y yo lo voy a, de momento a cumplir porque es lo que me han dicho Entonces, eso, un expositor con esmaltes de estos de aquí, creo que eran 1,75 si no recuerdo mal, a los 2 euros no llegan De una capa y listo, y vienen 5 nuevos tonos, incluidos un... lleva el mismo en base creo que este, pero viene también un tratamiento para cutículas De estos que llevan dentro una hierbecica adentro, como una florecilla, ahí dentro, como los que habían con bolitas que a veces llevan a florecita Otro tratamiento para cutículas de estos hidratantes y todo esto para las cutículas, pues eso, y el tratamiento creo que valía 2,75 Creo recordar, y los esmaltes, 1,75 Entonces eso es lo que viene para la semana que viene según tengo entendido, el día 24, 5 esmaltes y un tratamiento para cutículas con una florecilla adentro Muy bonito, muy guay, pero es que yo no creo que me lo coja porque tengo casi entero el de... el kit este de manicura, no sé qué que salió hace nada Entonces no creo que me lo coja, ¿sabéis lo que os digo, no? Pues no os digo nada, yo os digo todo Bueno, voy a ver cómo están las nenas, que las tengo ahí con Roberto en el comedor Y nada, recordar eso, más bolsos, más necesarios de Juego de Tronos, el día 21, el día 24, 24, los esmaltes Ya estaba muy parada la cosa pintaguñística en Mercadona, eh O sea que... ya empieza a través del apocalipsis y de los pintaguñas En fin, espero que os haya servido el vídeo, que os haya gustado Pasad un buen finde, un besote, chao ¡Suscríbete al canal!